Música 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 No hay nada que cambiar No hay nada que vestir Si no estás conmigo, quiero enterar nada en el nuevo olvido ¿Cuánto te amo si ves a tu lado de todos los libros? No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Gracias Gracias